Ven Ven Mira que queres que Ven Ven Ese rabito bonito Ven 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 Te voy a quitar la mosca Ven Claro, ven aquí no te come la hierba, ven 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 cosita, ven Venga Vamos rey Vamos rey Por aquí está aquí la comida, tonto Ay Está aquí la comida, mira Ven Venga Ven Ven Que guapo es Ay Que guapo es el ratito Ven 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 Que yo no te pego Que yo no te pego Pues así está Mira Mira Mira, mira Hola que rico Mi dedo, mi dedo Ay que rico Mira, mira aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Toma Ahí Ahí es Eh, mi dedo no nene Chupa si quieres Jajaja El ladito está Joder Que bien, que rico No me mueva Que yo no tengo nada en la mano ahora O sea, el ladito